Hola, me llamo Clara y soy artista. Soy una persona con muchas preguntas y me gustaría compartirlas contigo. ¿Y si en el futuro ya no somos humanos, sino somos mitad humanos, mitad otra cosa? Si esos seres del futuro hiciesen fiestas, ¿cómo serían? ¿A quién invitarías a esa fiesta? ¿Qué se comerían a esa fiesta? ¿Cómo olería a esa fiesta? Y si pudiésemos imaginarlo y si pudiésemos interpretarlo con vídeo o con música o con dibujo, podríamos intentar hacerlo desde casa. ¡Gracias!